Las tragedias y los hechos inesperados siguen haciendo presencia en la vida de muchas personas. Sin duda, este año que parecía ser mejor que el 2021 también ha traído consigo grandes tragedias. Un caso aterrador e inimaginable ocurrió recientemente causando gran conmoción en la comunidad hispana tras darse a conocer que una joven perdió la vida de la peor manera. La mujer fue identificada como Jacqueline Lazo, quien se había mudado con su marido Blake Albright, quien reside en Atlantic Beach, Florida. El terror se hizo presente en cuestión de segundos, pues según a lo reseñado por el portal People en Español, la pareja se encontraba de viaje en La Soplaera, en Peñuelas, Puerto Rico, cuando la desgracia tuvo lugar en sus vidas. La joven perdió la vida luego de haber sufrido un terrible accidente y ahora nuevos y escalofriantes detalles han salido a la luz. De acuerdo con los reportes dados por el medio previamente citado, la joven de origen colombiano de tan solo 23 años falleció en Puerto Rico luego de hacer sido arrastrada por una cascada en la localidad de Peñuelas. Ambos jóvenes solo iban en busca de disfrutar un momento en pareja, pero jamás imaginaron el terrible final que tuvieron.